bueno pues buenos días gente hoy me vais a ver un poquito las piezas y vamos a hacer que voy a apañar como hoy está lloviendo y no se puede pasar afuera hoy voy a apañar un poquito de sustrato con el tema del sustrato he tenido ya bastante jadeo con gente un poquito radical en ese sentido porque hay gente que dice que solamente el sustrato bueno es la cadama en el bonsai pero eso depende también de la situación económica de la situación geográfica y de cada uno no debemos de centrarnos tanto en ese en ese tema entonces estos son los tres los tres elementos que yo utilizo para hacer el sustrato esto es al lita esto es una arcilla expandía a ver si lo veis esto es una arcilla expandía que se utiliza en la construcción para reforzar el hormigón y el cemento y demás luego tenemos esto que en verdad lo que se usa es grava volcánica lo que yo uso es grava volcánica lo que pasa que tenía este sustrato porque yo tengo también acuario y esto es un sustrato especial que venden para acuario vamos que es lo mismo que es grava volcánica lo que pasa que tenía este resto y voy a usar este resto y un poquito de tierra negra vamos de mantillo que utilizan que se vende en cualquier tienda pues con esto vamos a hacer la mezcla del sustrato la mezcla es muy sencilla la mezcla lo que yo hago es un caso de cada elemento habéis visto el caso que yo utilizo un caso viejo añado un caso de cada elemento tanto grava volcánica como al lita como la tierra negra lo que pasa es siempre de tierra negra suelo quedarme más bien corto siempre he hecho más de lo demás y de tierra negra un poquito menos sí si tuviéramos que poner una proporción por cada tres casos de grava tres casos de arlita serían dos casos de tierra negra siempre un poquito menos bueno pues vamos a empezar os lo voy a enseñar dos casos de grava las lita creo que he oído por ahí que hay diferentes medidas yo me vendieron esta que era la única que que tenía en él en el armacén de construcción creo que es demasiado grande creo también entendió que hay otra un poquito más pequeña un grano más pequeña si lo que tenéis son árboles grandes da igual porque la lita si un árbol grande el grano tampoco es demasiado grande pero si lo que tenéis son árboles pequeños pues si podéis conseguir la lita de grano pequeño os va a venir mucho mejor bueno veis tierra negra un par de casos de esta forma ahora la mezclaré y veré cómo está de consistencia y y veremos a ver si le hace falta más de algo de lo que le hemos echado simplemente mezclarlo que es darle unas pocas vueltas con la mano o así depende ya de lo que tengamos y de la cantidad que hagamos y si veis queda muy suelto incluso lo apretamos y se desmorona ese es el quid de la cuestión que no se quede un sustrato que a la hora de plantar el árbol y se tire un tiempo pues se quede el sustrato apermazado este sustrato es buenísimo la lita la lita recoge la humedad el chino aporta que el sustrato no se compaste y la tierra negra yo que donde vivo es aquí en Córdoba que en verano hace muchísima calor pues la tierra negra nos aporta nutrientes y nos aporta poder reservar una poca de humedad para el árbol para no tener que estar regando 3 o 4 veces el día bueno pues aparte de esto hay otro elemento que también se le puede añadir de vez en cuando dependiendo de lo que de las necesidades un segundo que os lo traigo pues el otro elemento que podemos añadirle a Egipto es un trozo de carbón vegetal siempre carbón vegetal que no sea ni carbón mineral ni sea carbón de los sacos que venden para barbacoas porque ese carbón ya viene tratado con productos para que arda rápido entonces lleváis unos químicos que no son buenos para los árboles simplemente carbón de cualquier hoguera que hagáis en el campo de una estufa que tengáis en la casa reserváis un poquito lo machacáis este incluso todavía está demasiado gordo habría que machacarlo más añadírselo a la tierra exactamente la proporción no sé añadirle un par de puñados o un caso por ejemplo en este caso que hemos hecho han sido tres de chino tres de... vamos tres de grava volcánica tres de alitas dos de tierra y a lo mejor añadir una de carbón esto ayuda a... tanto para los hongos creo tener entendido para los hongos y... evitad que salgan hongos también... creo que ayuda para la cal del agua en los arces es importante porque la cal le afecta mucho a las raíces y no sé yo es algo que no lo uso nunca voy a ver si lo uso ahora por primera vez y... y a ver que tal va normalmente vamos en escuela japonesa de bonsai lo que te dicen es carbón de bambú aquí no tenemos carbón de bambú pues carbón vegetal simplemente yo con esta tierra llevo ya cuatro años me va estupendamente los árboles crecen un montón y... no tienen carencias de nada recordad siempre que la tierra no debe compactarse con eso me entra más aporte claro eso sí una vez que esté largo sembrado y esté enraizado y demás su abono siempre abono orgánico es muy bueno yo lo he probado el abono orgánico es muy bueno se nota un montón a los árboles yo desde primavera hasta ahora esta fecha de... octubre abono poniéndole una vez al mes y va estupendamente y va estupendamente pues bueno ya os digo hay gente que son muy fanáticos de la kadama y demás y otros en mi caso por ejemplo por tema o de económico o de localización porque es que no llegue el producto y demás pues no podemos no podemos sembrar los árboles en la kadama además del clima porque es que aquí si siembra solamente en la kadama tienes que estar regando pues tres veces al día en verano y con esto yo he tenido los árboles en este verano que ha habido días de 45 grados y yo he regado una vez ya está bueno espero que os haya gustado el vídeo tendré gente que esté a favor mía y gente que esté en contra que diga no, no es que el bonsai es en a kadama vale tú piensas así yo pues ahora mismo lo voy haciendo de esta forma y es como me funciona simplemente espero que os haya ayudado pediros lo mismo que siempre que os suscribáis y que le deis like al vídeo venga un saludo hasta luego y 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